Muchas gracias a Tecnalia y especialmente a su presidente Emiliano López por la amable invitación de poder estar aquí y compartir con todos ustedes un poquito la experiencia de Ficosa como empresa de Tier One. Voy a intentar ir rápido, pero seguro que no lo lograré, con lo cual lo de la música está bien, pero aquello de cállate ya yo creo que es lo tradicional y lo que toca. Muy bien, Ficosa, la disrupción. ¿Esto va? Sí, perfecto, gracias. La disrupción, sencillamente, lo vemos aquí, 1900, Estados Unidos, la quinta avenida, todo eran caballos, carruajes y había solo un coche, lo veis ahí en el círculo. A la derecha, 13 años después, todo son coches. ¿Qué ha pasado con todas las industrias o qué pasó con todas las industrias que estaban suministrando? Carruajes, caballos. Bueno, yo creo que estamos, no sé si estamos ante esa situación, pero seguramente todavía más, especialmente después de oír a Aleix, después de oír a Luis, que la verdad que nos han puesto las gafas de la realidad virtual y yo hasta me he mareado, me ha ido muy bien el break para tomar algo. La realidad es que la innovación está ahí, pero también hay que pensar que quizá serán buenos negocios lo de las casas rurales sin conexión, porque todos quizá nos empacharemos y querremos no estar conectados. Dicho esto, bueno, la disrupción tecnológica está atacando a todos los mercados y en especial la automoción. Si vemos, Ficosa, Ficosa es un tier one, se fundó en el 49 por la familia Pujol y Tarragó. Actualmente tenemos un partner que es Panasonic. Panasonic, somos globales, nos gastamos el 6,5% en I más D, hace tres o cuatro años nos gastábamos el 3,5% y si comparamos con Panasonic, por ejemplo, se gastan pues el 12%, lo cual nos queda un buen trecho por delante. Acabamos este año con 1.150 millones de euros de facturación, 10.000 empleados y estamos en 19 países. Tenemos una cobertura global con toda la cadena, es decir, desde la ingeniería, comercialización, fabricación, en prácticamente todos los países donde están nuestros clientes. Tenemos una diversificación de cliente muy importante, eso también nos ha dado mucha estabilidad, pero si miramos aquí, tenemos una presencia en clientes japoneses muy pequeña, lo cual empezaréis a entender por qué lo de Panasonic. Estos son nuestros productos tradicionales, empezamos con los cables en el 1949 y si no hubiéramos hecho una primera evolución que fue hacia el cambio de marchas, hacia, perdón, al Gearship, es decir, el cambio, que primero fue manual, después automático y ahora by wire, pues habríamos desaparecido. O sea, que ya la disrupción tecnológica, ahora hablamos de disrupción, disrupción ha habido siempre, lo que pasa en cada tiempo se tiene que ajustar a lo que hay, ¿no? Entramos en retrovisores, en sistemas limpia parabrisas, en vehículos comerciales, pero esto podíamos decir que eran los productos tradicionales, no a la vista, aquí vemos un poquito las cosas que, y un poquito el liderazgo, estamos produciendo 24 millones de coches, perdón, de retrovisores en todo el mundo, es decir, son 24 por 2 realmente, es decir, 30% de todos los coches que se producen en el mundo llevan nuestros productos. Somos uno de los tres líderes mundiales y lógicamente el retrovisor hacia dónde va, hacia la inteligencia, en visión. En Underhood también tenemos un posicionamiento global y después nos vienen las nuevas tecnologías, básicamente Advanced Communications, conectividad, todo el tema de sistemas de visión y todo el tema de movilidad eléctrica. Esto es un poco, nosotros en el año 2000, en el comité ejecutivo de la compañía, en el consejo de administración, estábamos pensando hacia dónde iba el futuro. Y hicimos un esfuerzo y lo hicimos, lo hicimos tanto pensando como luego invirtiendo. ¿Cuáles serían los vectores de crecimiento futuro para el sector de automoción? Pero no en ese momento, no al cabo de 5 años ni 10, hablábamos del largo plazo. Y ahí es donde vimos los temas de conectividad, los temas de visión y los temas de movilidad coche eléctrico. En aquel momento, cuando digo vimos, hacer estrategia es como entrar en una habitación que está a oscuras y empiezas a palpar y empiezas a intentar ver por dónde tienes que ir. Pero la verdad es que empezamos a trabajar y a invertir, incluso en los años complicados, los años 2008-2009, con la crisis, los bancos, las instituciones financieras que tienen el deber de intentar que no hagas inversiones cuando las cosas van mal, pues no les hicimos casos, gracias a Dios, y seguimos invirtiendo. Sin embargo, Ficosa no era considerada por sus clientes como una empresa electrónica, ni de software, porque esto va, hemos hablado de datos, pero va de software, de gestión de esos datos. Manuel ha hablado de la algoritmia. La algoritmia, al final del día, es software que gestionan datos. En cualquier caso, aparece el 2010 y nos sale una oportunidad, las cosas en la vida, tienes que crear circunstancias para que la suerte te toque, ¿no? Hay gente que quiere que le toque la suerte sin crear circunstancias y eso no funciona. Y se nos presentó la oportunidad de invertir, de adquirir todos los activos de Sony en España. Sony en España que tenía unos 150 ingenieros, expertos en software y expertos en electrónica y además tenía todas unas excelentes instalaciones de fabricación de electrónica, de electronic boards y de todo lo que es validación de productos, sistemas, etc. La verdad que al principio comprar una fábrica de televisores era algo absolutamente surrealista, pero lo que subyacía en esa fábrica no era más que diseño de electrónica, desarrollo de software y fabricación de electrónica. Había que ser osados porque en aquel momento, recordemos que salíamos de una recesión brutal. Nosotros en el 2009 perdimos 50 millones de euros y en el 2010, pues, tambaleábamos. Con lo cual, hacer esto que tenían 900 personas realmente era una osadía, ¿no? Y lo hicimos. Lo hicimos y conseguimos que el cliente, el fabricante, el OEM, pasara de considerarnos una compañía mecánica, mecatrónica a electrónica. Y ese cambio fue radical porque empezamos ya en el 2013 a conseguir los primeros pedidos en conectividad. Hoy, lo veremos después, las plataformas de conectividad de FICOSA están esparcidas por todo el mundo. Pero hicimos una nueva reflexión. Cuando entramos y empezamos a conseguir pedidos del cliente en estos productos tecnológicos, nos empezó a entrar el pánico escénico porque dijimos, oye, esto, donde tenemos competidores como Bosch, Continental, Siemens, esto va en serio. Y aquí nosotros somos pequeños. Nosotros estábamos hablando que nuestros competidores se transformaron en compañías de 40 billions, 60 billions, con lo cual, con 5.000, 6.000, 10.000 ingenieros. Con lo cual dijimos, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar un partner donde tengamos complementariedad tecnológica, complementariedad geográfica e incluso si puede ser de cliente. Y es cuando, al final de un proceso de dos años, llegamos a un acuerdo con Panasonic. Que Panasonic ha hecho una transformación brutal desde que compró Sancho, porque compró Sancho pero le costó 11.000 millones de write-off, y ha hecho una transformación del business to consumer al business to business, aportando un montón de tecnología en ese ámbito de actuación. Y ahora, entre las dos compañías, cada una con su entidad y su ADN, a nosotros lo del ADN es muy importante en una compañía, con nuestro ADN y ellos con su ADN, estamos trabajando para obtener el coche del futuro. El coche del futuro, cuando hablamos de Advanced Communication, pues Ficosa, hoy tenemos seis plataformas telemáticas, dos millones de unidades que están distribuidas en todo el mundo, ocho clientes OEMs que trabajan con nosotros, dos programas en estos momentos que nos acaban de adjudicar con dos nuevos OEMs. Porque hay que pensar una cosa, cuando hablamos de innovación, acordémonos de esa anécdota donde estaba el presidente de General Motors y el presidente de Microsoft, Bill Gates. Y el señor Bill Gates decía, claro, es que nosotros sí que somos innovadores, porque los microchips estos aumentan de potencia cada seis meses. En cambio, mi amigo William Ross, coño, los coches siguen yendo con cuatro ruedas, o sea, que poca innovación han hecho. Cuando le tocó el turno a William Ross, William dijo, es cierto que mi amigo Bill está muy avanzado, pero yo de momento no he visto ningún coche yendo por la autopista 120 y que de repente le deje de funcionar todo y tenga que apagar el coche y volverlo a encender. Con lo cual ya se ve que la tecnología y la innovación, al menos en el caso de la automoción, pero en muchos otros casos también, está legada a la seguridad y a la fiabilidad. Y esto no hay que olvidarlo. Bueno, aquí todo el tema de conectividad en el pasado, en el presente y en el futuro, los diferentes servicios que cada plataforma de comunicación va a permitir soportar en el vehículo. Hoy estamos en la era del e-call, la llamada de emergencia, todos los temas de infotainment, el wifi, y en el futuro tendremos con el 5G, porque el 5G es necesario para poder transferir grandes cantidades de datos, para poder hacer lo que llamamos aquí el coche autónomo. En Hadas, este es el otro, claro, cuando estábamos en los retrovisores, habéis visto que somos uno de los tres primeros en el mundo, pero os garantizo que si nos quedamos en los retrovisores de aquí 15 años no existiremos. Y hoy representa el 70% o 63% de nuestras ventas. Sin embargo, hoy, lo veis aquí, hemos conseguido el primer pedido mundial, primer pedido que se ha otorgado a una compañía de Camera Monitoring System. Es decir, no hay espejos, tenemos dos cámaras, dos displays dentro del coche, y tenemos unas cámaras externas. Ahí se puede poner mucha inteligencia. Y no me voy a alargar aquí, pero se puede poner mucha inteligencia y muchas funciones. Pero esto es el futuro. Si nosotros no hacemos el cambio, desaparecemos. Pero pensar que estoy hablando que empezamos en el año 2000. En el año 2000. Y nos hemos pegado de leches hasta llegar aquí y las que nos pegaremos. Pero estamos, esto lo dijo el vicepresidente de una luxury brand alemán, dice, mira, cuando vino a Vila de Caball, que es nuestro centro mundial de tecnología, dice, mira, he estado en varias compañías españolas de la automoción, líderes, muy buenas compañías, y el 95% de lo que he visto ya me lo esperaba. Aquí en Ficosa, el 5%. La verdad, estáis revolucionando esto, pero también os tengo que decir que el camino es el correcto, pero va a ser muy complicado. Porque tenéis que luchar con grandes gigantes que tienen unas capacidades muy importantes. Bueno, el coche, todo lo que es hadas es lo que va a permitir, entre otras cosas, la combinación de hadas con conectividad es lo que nos da el coche autónomo. Aquí, ¿por qué hemos hecho este acuerdo con Panasonic? Porque es que para dar cobertura al back view, al surround view y al front view, necesitamos tener muchas tecnologías. ya no es solo visión, es sonar, es radar, es líder, muchas, es infrared, con lo cual teníamos que asociarnos con alguien si no nos quedábamos en el camino. Y esto es duro, porque tienes que ceder capital, tienes que ceder decisión, tienes que ceder muchas cosas, pero es ceder para ganar. En e-mobility, coche eléctrico, bueno, el coche eléctrico es una realidad, va a ser una realidad. Lo de Tesla, nosotros Panasonic es el fabricante y suministrador de todas las baterías de Tesla en la Gigafactory que hay en Nevada. Sin embargo, el futuro de Tesla está en cuestión mar. Se pierde mucho dinero, como sabéis. Y vale más que General Motors, que gana 7.000 millones, General Motors. O sea, que también ahí hay que pensar también qué pasa. Pero en cualquier caso, el coche eléctrico va a ser el coche del futuro. Nosotros ya estamos desarrollando para 5 OEMs lo que es nuestra expertise, que es el Battery Management System, es decir, el cerebro que controla y optimiza el consumo de energía de la batería. Y, bueno, pues si vemos aquí nuevamente el acuerdo con Panasonic, clave. Panasonic es líder mundial en la fabricación de baterías cilíndricas y prismáticas. No os voy a hablar de esto, del Fuel Technology. Ficosa, 1.000 ingenieros. La transformación hace 5 años o 4 años éramos 500 ingenieros de los cuales el 60%, 70% eran mecánicos. Hoy el 80% son de software y de electrónica. ¿Cómo hay que gestionar esto? Pues totalmente diferente. No puedes gestionarlo con las mismas formas que has venido haciendo hasta ahora. E incluso a veces tienes que cambiar a la gente para que gestione. Si quieres cambiar el modelo de gestión tienes que cambiar también a la persona que lo gestiona. Y eso es duro. Pero hay espacio para todo el mundo. La experiencia unida a la innovación hace que una compañía pueda crecer de forma mucho más robusta. Las patentes pues lógicamente es fundamental para una empresa que quiere estar en el mundo tecnológico. Hablamos del coche autónomo. Hoy no hay coches autónomos. Tesla se ha pegado dos o tres leches en los que han querido ir con el coche autónomo. Pues el problema es que no hay ni la infraestructura preparada ni tampoco los sistemas de inteligencia del vehículo son inteligentes. El coche de Tesla se equivocó viendo o pensaba que era el sol que reflejaba el sol y era el reflejo del sol en un camión y el coche se empotró en el camión. Esto es uno de los primeros accidentes que tuvo Tesla en Estados Unidos. Con lo cual en la aviación murieron mucha gente. En el coche moderno del futuro también va a morir mucha gente. Pero lo que quiero decir es que en el coche autónomo en el 2020 habrá coche autónomo pero no podrá funcionar como coche autónomo. Es hasta el 2030 que los consumidores realmente de forma masiva empezarán a utilizar el coche autónomo y en el 2040 será uno de los principales medios de conducción y no estará permitido conducir manualmente porque eso será estar fuera de los parámetros de funcionamiento del sistema. Estamos viendo por lo tanto los pilares en los cuales FICOSA está trabajando es ADAS todo el tema de geolocalización todo el tema de comunicación y la comunicación coche, coche otro tema muy importante que estamos transversalizando a la industria a todo lo que es Smart Cities. El coche del futuro será un coche donde va a estar todo el tema de entertainment. Las tendencias de mercado bueno pues el coche conectado el 67% en el 2023 60% de sensores y ADAS en el 2023 25% de coche eléctrico todas las marcas Volkswagen Nissan Mercedes ya están desarrollando modelos nosotros estamos desarrollando los battery management systems con lo cual sabemos que de aquí 4 años 5 años el 2025 el 25% de los coches se espera que sean eléctricos este es el interior del coche que vamos a tener dentro pues eso de 15 años 10 años y solo deciros una cosa de esta historia que hicimos de INEO y pensando siempre en la cantidad porque nosotros siempre hemos dicho que somos una pocket multinational una multinacional de bolsillo porque tenemos una complejidad muy grande pero facturamos 1150 millones de euros que es poquito poquito comparado con nuestros competidores pero siempre hemos pensado como podemos transversalizar las tecnologías y el conocimiento que tenemos a otros sectores y cuando integramos Sony creamos INEO para transversalizar nuestras experiencias y nuestras capacidades a otros sectores y ahí bueno pues estamos básicamente con todo lo que es el concepto el diseño del concepto de producto el desarrollo de producto la validación todo el tema de compliance y el manufacturing las colaboraciones antes hemos hablado de que las empresas tienen que colaborar aquí estamos colaborando con 200 compañías se ve que no necesito el micrófono para hablar bueno que sectores mobility medical devices consumer electronics y smart solutions estos son los ámbitos de conocimiento que estamos transversalizando clientes clientes que estamos haciendo con ellos transversalización de todas esas tecnologías ejemplos de proyectos tenemos con Hewlett Packard con Hewlett Packard estamos trabajando en todo el mundo y estamos co-desarrollando con ellos lo que es el high printed plotter y todo lo que es la impresora digital 3D la impresora digital 3D es hace muchos años que existe pero que pueda producir piezas con secuencias muy bajas y con materiales resistentes eso es otra cosa y ahí estamos colaborando con ellos tenemos unos 120 ingenieros trabajando y vamos estamos haciendo toda la homologación de producto en Vila de Caball y fabricando en China y ahora trasladándolo a Malasia para entregar en Singapur claro nosotros hace 4 o 5 años no hacíamos nada de esto nada de esto o no hacíamos nada de esto estábamos desarrollando sistemas para el sector médico el otro día vino uno y dijo pero vosotros sabéis de esto una empresa líder en estos temas y cuando vio qué es lo que estábamos haciendo en Vila de Caball dijo joe macho se nota que el hambre hace agudizar el ingenio muy bien temas de geolocalización de containers temas de geolocalización de las prendas de vestir Walmart pierde 3,9 billions de dólares al año por piezas que se pierden ahora estamos trabajando en un proyecto con una startup de California y con esta compañía para buscar y aquí el reto no es tanto la tecnología es como haces que puedas tener un emisor activo por 25 céntimos y claro en el sector de automoción producir barato y de calidad es algo que está en nuestro ADN con lo cual estamos trasladando esa experiencia todo el tema de Smart Solutions estamos trabajando con compañías líderes en este país que tienen un impacto global brutal en todo lo que es el Smart todo el tema de las tiendas inteligentes porque bueno veis aquí la cantidad de cosas que van a integrarse en la tienda inteligente ya estamos haciendo demos con ellos y vamos a lanzar una primera tienda inteligente en los próximos meses todo el tema de Mars Cities con Panasonic que estamos trabajando con el estado con la ciudad de Denver donde hay 5.000 muertos al año en accidentes donde hay en la ciudad inteligente lo vemos aquí la cantidad vemos en cada uno de los segmentos de actuación que es las aportaciones de funcionalidades que permiten mejorar el nivel de confort de energía etcétera etcétera de las Smart Cities Panasonic ya tiene una ciudad que se llama Fujiyama al lado de Tokio que es una ciudad inteligente de 3.000 habitantes y ahora estamos está haciendo una y estamos ahora colaborando con ellos en Francia y otra en Singapur o sea que bueno pues estamos ahí trabajando y en el tema de la energía importante ya acabo en el tema de la energía ya le dije a Emiliano que no haría caso o sea que me ha traído aquí el tema de los módulos de batería esto es una revolución la gracia de esto es cómo conseguir hacer empaquetar grandes capacidades para la Energy Storage porque esto nos va a poder permitir muchas cosas red eléctrica hoy tiene un gran problema para cómo gestiona la demanda y la oferta de la energía imagínate que puede tener un gran sistema de acumulación de energía ahí estamos trabajando pensar que aquí tenemos estamos ya me han boicoteado el aparato estamos trabajando con veis aquí abajo son sistemas modulares de acumulación de energía que pueden llegar hasta 10 megabytes y en los próximos 10 años veremos gigantescas instalaciones de energía para la acumulación y esto va a cambiar muchísimas cosas todo el tema del coche eléctrico la energía distribuida etcétera etcétera muchas gracias y como decía aquí déjame que lo he puesto aquí es que ricasco ¿eh?